Desde la ciudad donde hay más celebridades armando tríos que visitando a sus tíos, Hollywood California llega Noches con Platanito. Hoy nos acompañan dos grandes actores, Mark Thatcher y de Mi Marido Tiene Familia, Ana Jimena Villanueva. Además de la serie Supergirl, Andrea Brooke. Y de la serie La Casa de las Flores, Lucas Velásquez. Y en la música, Joss Favela. Y hasta aquí el plátano que no te empacha cuando te despacha la diversión, Platanito Show. ¡Ay! Muchísimas gracias por tantos aplausos. ¡Qué lindo público! ¡Ay! ¡Cómo los quiero! De verdad, gracias, gracias. En verdad, ustedes son lo máximo. Fíjense que cumpliré un robot que detecta mentiras y te golpea cuando las dices. Fíjense. Estaba con mi esposa y en eso que llega mi hijo y que le digo, ¿a dónde fuiste? Y me dice mi hijo, fui a la escuela, papá. ¿Y que volteé al robot y le doy un cachetadón? Y empiezo mi hijo, bueno, la verdad, papá, me fui al cine. Le digo, ah, sí, ¿qué película viste? Y dice, vi la nueva de Avengers. Y el robot que volteé, que le dé otra cachetada. Y voltea mi hijo y me dice, no, la verdad, fui a ver una película de adultos, papá. En eso que mi esposa se enoja y dice, tenía que ser tu hijo, Platanito. Y voltea el robot y le doy un cachetadón a mi esposa. Es que lo que antes veías en las películas del futuro, ya está aquí. Señores, estamos viviendo el futuro. No, y a ustedes aplauden, está durísimo. Oye, ahora hay unos tenis que se abrochan solitos. Sí, o las supercomputadoras. O, por ejemplo, el teléfono que se dobla. Sí, haz de cuenta, la pantalla ya la puedes enrollar así, como hoja de papel. Y está bien peligroso, ¿eh? Imagínate que le digas a tu esposa, no, no te lo presto, lo va a hacer rollito y te lo va a aventar encima. Bueno, también están por sacar la comunicación con hologramas que transmite un mensaje en tiempo real. Así, con tu imagen. ¿Se acuerdan en la Guerra de las Galaxias que la princesa Lea manda mensajes a Arturito y a Han Solo? Sí, así, imagínense. Yo no lo compraría, ¿eh? Oye, imagínate que te lleven y estés en la regadera bañándote. ¿Qué vergüenza? ¿Te van a ver todo el Arturito? No, oye, y la gente que no se depila le van a ver el Chewbacca, imagínate. ¿O qué me dicen del timbre inteligente? Miren, que cuenta con una cámara y funciona a través del reconocimiento facial. De hecho, fíjate, la puerta siempre está abierta, pero si llega un rostro desconocido, la puerta se cierra automáticamente. Está muy bien, ¿eh? Pero solo funciona aquí en los Estados Unidos, ¿eh? En México no. ¿Por qué? No, porque en México te roban el timbre con todo y la puerta. Pero la verdad es que con tanta tecnología, no cabe dudar, fíjate, que el futuro ya está aquí. Como en Houston. Fíjate, quieren abrir el primer burdel con prostitutas robots. De verdad, son capaces de entablar una plática, bailan y hasta reconocen los sentimientos a través del rostro. ¡Oh, oh, oh! ¡Órale! ¡Mobre, está mejor que tu vieja, Javier! De hecho, son tan inteligentes que cuando les dices que vas a dejar a tu esposa por ellas, no te creen. ¿A poco no te ha pasado que estás en el té y le dices, no, a mi esposa? Ah, no, yo nunca he ido, perdón. ¡Ay! No, ya la iba a regar y mi esposa está viendo el programa. No, mi amor, te quiero. Bueno, yo la verdad, yo no las contrataría. ¿No? No, imagínate, de tanto que las enchufas, Ando le era fierro quemado. ¡Ay, me dio asco! ¿Y qué me dicen de los autos voladores que ya próximamente estarán en los aires aquí en los Estados Unidos y en Japón? Fíjense que es tanto el éxito que tienen estos coches que todavía no salen al mercado y ya, están volando. ¡Ay, señoras, que se están vendiendo como pan caliente! Pero también ahora existen unos tenis impresos en 3D. Están así súper diseñados para replicar el esfuerzo caminando en la arena. Haz de cuenta, tú vas corriendo y vas aumentando el peso de los tenis. O sea, te pesan, no puedes ni levantar los pies. Es para hacer un poquito más de ejercicio. Es bien fácil usarlos. Se conectan a tu teléfono y te dicen cuántas calorías estás quemando. Sí, no, hombre, a este paso que vamos, no tardan en sacar un condón que replique el esfuerzo cuando parchas con una barriga. Oigan, y hablando de moda futurista, va a salir para este invierno, no, hombre, una chaqueta. Hazme el favor, Villalpando, escuchen además, te calienta. Es una chaqueta eléctrica que cuenta con dos baterías, pero muy durables. No, y aparte tiene unos sensores que te mantienen así a muy buena temperatura. Ay, calientito. Y si la compras en Amazon, la puedes calentar por medio de Alexa. Oye, pero imagínate, ¿qué van a decir los vecinos cuando me escuchen? Alexa, tengo frío, caliéntame con la chaqueta. Pero para tener un buen futuro, hay que tener buena diversión. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, el programa de hoy está estupendo. Nos acompañan dos grandes actores. Viene Mark Thatcher y de la serie Mi Marido Tiene Familia, Ana Jiménez Villanueva. ¡Ay, güey! Con ellos y sus parejas vamos a jugar Te Toca Abajo. ¡Ay, emocionante! Está bien, está buenísimo. Además de la serie Supergirl viene Andrea Brooke. Y de la serie de Netflix La Casa de las Flores viene Lucas Velásquez. Con ellos vamos a jugar Dígalo con Señas junto con nuestro juez de Tengo Talento Mucho Talento, ¡Josabela! Que al final nos va a cantar su tema, ¡Quiero esto! ¡Oh, ya quiero que cante Villalba! Sí, sí. Pero antes fíjense que mucha gente usa el Twitter para decirle cosas feas a los famosos. De verdad, vamos a ver a los famosos leyendo estos tweets en esto que se llama Te pasas, te de tweets.